qué tal amigas amigos ramón encarnación nuevamente con ustedes hoy es el 7 de noviembre de la del cruzante años y como siempre les decimos nos satisface grandemente poder compartir con ustedes miren permítanme de entrada presentarle lo que podría ser o lo que va a ser en lo adelante nuestro nuevo set debo decirles que hace tres días justo hemos tenido problemas con la internet problemas con la energía entonces para aprovechar ese tiempo me puse a pintar que se yo y hacer lo que ustedes están viendo ahora espero que le guste y si tienen algo que aconsejarnos para seguir mejorando pues se lo vamos a agradecer con mucha satisfacción aquí estamos de nuevo miren ya es noticia la escogencia de la nueva junta central electoral como ustedes saben ha habido muchos comentarios pero quiero comentarles a ustedes y ver un vídeo de el amigo edy olivares nosotros en contenidos anteriores dijimos que tanto él como hipólito mejía estaban desafiando tanto al presidente de la república como a su partido fue promesa del presidente luis abinader por por lo menos tratar de que las altas cortes por ejemplo la junta central electoral poner gente en la justicia poner gente que tuvieran perdón un mínimo de independencia nadie es independiente todos dependemos de algo ahora bien no todos somos militantes políticos como es el caso de doña miriam que no está en ningún partido y como lo es el caso del nuevo presidente de la junta central electoral que lo vamos a ver ahora román jaques ustedes lo conocen un hombre de bien un tipo que aunque tenga digamos que su simpatía porque todos la tenemos no es militante político del pld a él se le atribuye ser pro leonel pero no él es un dominicano y tiene tiene sus derechos pero no es militante ni lo ni lo ni lo ha sido del pld ni ni de ningún partido político que nosotros tengamos entendido entonces eso ha creado roncha al punto de que el pld estaba oigan oigan que ironía de la vida el pld apoyando a aire olivares pero para meterle cizaña al prm porque él sabe muy bien que luis sabinader y el prm han dicho que no y dijeron que no apoyaban a su a su miembro que miembro de olivares es miembro del partido revolucionario moderno y como ustedes saben fue quien le hizo la campaña en la convención a hipólito mejía entonces de muy mal gusto se vería que el y olivares fuera quien presidiera esa junta porque de haberlo hecho así tendría el prm que negociar con los demás partidos para que ellos recomienden un miembro de ellos porque si tú tienes el tuyo yo yo necesito uno uno mío y es razonable que sea así entonces así era que se venía haciendo esta vez no se hizo así se puede decir lo que te quiera de román jaquez pero no es una persona de mal pasado y ha hecho su trabajo vamos a ver para que ustedes vean las bellezas que este señor edil olivares que es bastante honesto y serio también debemos decirlo pero el militante vamos a ver que él dijo para yo decirles otras cosas muchas gracias a ustedes todos los camarógrafos la gratitud que es la más grande de todas las virtudes es la principal motivadora del presente encuentro con la prensa como agradecido que soy les digo que nunca olvidaré el apoyo que me brindaron las organizaciones sociales políticas comunitarias gremiales deportivas culturales religiosas y empresariales que avalaron nuestras aspiraciones a ocupar el cargo de presidente de la junta central electoral de igual manera expreso mi gratitud eterna a los ejecutivos de los medios de comunicación que me honraron con su apoyo así como a los periodistas y las periodistas que hicieron de esta su causa muchas gracias a las diputadas y los diputados de todos los partidos políticos que asumieron como suya esta lucha por la dignidad gracias a las senadoras y los senadores a quienes les fue impedida la libertad de votar por mí debido a la arbitraria y discriminadora decisión presidencial de excluirme de las terras pero sobre todo gracias al pueblo dominicano que estuvo de mi lado en la defensa del criterio de que el requisito inconstitucional de no militar en un partido político para poder ser miembro de la junta central electoral no está por encima de la integridad y la idoneidad de una persona soy un hombre y ciudadano feliz y agradecido de mi pueblo que colmado de optimismo pasa esta página relativa a la junta central electoral para iniciar la que me indique el porvenir siempre en defensa de los más sanos intereses del pueblo dominicano no haber sido seleccionado como miembro de la junta central electoral no me afectó en lo personal el apoyo de la sociedad ha sido el mayor y más noble triunfo que pude haber alcanzado en esta jornada nunca he estado obsesionado con ser presidente de la junta central electoral ni con ningún otro cargo público lo que sí me preocupa es el grave daño que la infame intromisión vista por todos del poder ejecutivo en las funciones del senado de la república le ha causado a la institucionalidad democrática nada me ha decepcionado pero me preocupa como dirigente y ciudadano que rodara por el suelo a causa de un incorrecto compromiso la promesa del partido revolucionario moderno y del presidente de la república de gobernar con el más estricto apego a la institucionalidad democrática no obstante albergo la esperanza de que nuestros gobernantes superen la cultura personalista del jefismo implantada por las dictaduras bien miren Eddie Olivares acusa directamente a Luis Abinader el poder ejecutivo Luis Abinader de interferir pero que él lo sabía para que no fuera escogido por lo que explicamos antes entonces ustedes oyeron lo que dice él no está conforme y nos imaginamos que tampoco Hipólito Mejía ahora un consejo a Hipólito Mejía él debió decirle a su pupilo que esa no era la línea del partido pero Hipólito Mejía es así siempre quiere como estar en primer orden y buscando protagonismo pero me alegro mucho que esto haya acontecido porque como brazo político del PRM del del gobierno el PRM tiene que mostrar que tiene autoridad partidaria y Eddie Olivares no debió aspirar ya porque demasiado capacidad tiene él para ocupar otro puesto puede ser la misma cámara de cuenta que si aspiraba ahí lo iban a escoger porque es un hombre del gobierno pero se equivocó ahí lamentablemente con todo el respeto que nos merece se dejó dar una cuerda de Hipólito Mejía e insistió miren ahí la consecuencia lamentablemente lamentamos esa situación porque un partido en el gobierno no debe estar en desarmonía que la hay por esa situación Hipólito Mejía debe estar el guapazo de Gurabo porque no fue complacido que bastante complacido ha sido por Luis Abinader con los nombramientos ha habido ha habido en el gobierno que más quiere llevar desasosiego al partido no se equivocó de nuevo el señor Hipólito Mejía como siempre se vive equivocando señores miren hablándole nuevamente del nuevo set espero su comentario y sus recomendaciones miren a su derecha van a ver o ven un título de unos cuantos que obtuvimos en nuestra vida activa y vida de joven una placa que nos ganamos de unas composiciones en el gordo de la semana a la a la izquierda vemos a la derecha a mi derecha una placa que nos concedió YouTube cuando obtuvimos los 100 mil suscriptores suscriptores y unos cuantos libros para no cargar tanto en la espalda así es que esperamos su comentario miren hagan su comentario al respeto de lo que estuvimos hablando de la junta central electoral permítanme decirle miren no sé si ustedes recuerdan esta situación que se dio Román Jaques siendo hasta hace unos días presidente del tribunal superior electoral fueron capaces los peledeístas de oigan a un funcionario de esta categoría un juez digamos quitarle la escolta porque ellos no estaban conforme con una decisión que él tomó muy justa en cuanto al PRD o no me acuerdo si al PRD o el asunto de los de los de y este señor Ramón Ajo Peralta se le apareció en el despacho amenazantemente a este señor para que cuando se habló de que esa decisión iba a ser la que se iba a tomar le dijo que eso podría traerle consecuencias que se tuviera cuidado porque el gobierno no estaba conforme con eso hasta eso entonces qué quiere decir que este señor Román Jaques no coge presión y eso es lo que se necesita el PLD picado hipólito picado olivares picado seguro por esta decisión pero allá ello esa fue la decisión y el PRM hizo lo que tenía que hacer señores ahora sí hagan sus comentarios si no estás suscrito a este canal suscríbete para que contenidos como estos te sean notificados cuando te suscribas activa la campanita para que te sean notificados nuestros contenidos y humildes videos y tú puedas ser parte del debate será pues